Me toca hablar necesariamente a esta hora, además de saludar por supuesto a nuestros oyentes, a los compañeros en cabina, a los que están en sintonía. Me toca, me toca, la pelota está en nuestra cancha y la vamos a devolver. Nos toca hablar ahora de la demagogia continuista. Ahora, ¿qué puede exhibir, qué puede proponer quien desea continuar, en este caso como partido, por un periodo más que serían 20 años consecutivos, y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, buscando un tercer presidente, puesto que ya tuvieron los cuatro años de Leonel Fernández 96-2000, los ocho años de Leonel Fernández del 2004 al año 2012, y desde el año 2012 está en la presidencia de Danilo Medina. Danilo Medina ha tenido a bien formar gabinete, teniendo dentro de sus miembros, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, al actual candidato oficialista Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo ha estado desde entonces, con la excepción de los últimos meses, al frente de un ministerio que todo el mundo sabe, es en la estructura del poder político la joya de la corona. Es el ministerio que no tiene límites, es el ministerio de la infraestructura, es el ministerio al que generalmente se acerca más gente, es el ministerio con el que todos quieren tener una relación de privilegio, desde los anuncios, desde los comerciales, pasando por los suplidores, pasando por todo aquel que tiene las posibilidades de sumarse a cualquier transacción que pueda dejar beneficios. Hay un trabajo extraordinario que ha estado haciendo durante estos últimos meses el economista Fernando Abreu Han, ya lo tuvimos hace un par de semanas al aire, Fernando Abreu tiene un movimiento, única vía, un movimiento cívico no partidista, que trata, entre otras cosas, de arrojar luz sobre los excesos que hay en el Estado Dominicano, en relación al uso, al manejo de la riqueza común de todos que es el erario, y demuestra, con la información que publican los mismos ministerios, el irrespeto al sentido común, a la ley, a, señores, a simplemente beneficiar, así sea por la vía mínima, a quienes con mucho esfuerzo generan la riqueza, que luego es fiscalizada, vía los impuestos y convertida, precisamente en ese tesoro común. Uno de esos ejemplos, precisamente ha sido el de presentar en estos días, los gastos que ha estado realizando, por ejemplo, el temido, adorado, amado Ministerio de Obras Públicas, no solamente los meses anteriores, sino durante todos estos años. Por ejemplo, dentro de alguno de los gastos que realizó el Ministerio de Obras Públicas a través de su oficina de compras y contrataciones menores, fue la adquisición de materiales y confección para una tarima, por ejemplo, setecientos treinta mil pesos, a menos que fuera para la presentación, no sé, de Metallica, de Michael Jackson, y que fuera para un evento que generara una rentabilidad importante al propio Ministerio del Estado. Usted se pregunta, con setecientos treinta mil pesos, la cantidad de material gastable y de cosas que bien podrían ser necesarias, no solo en el Ministerio de Obras Públicas, sino en otras dependencias del Estado. Bueno, eso fue, de los impuestos de los dominicanos, parte de algunos gastos, como por ejemplo, en cinco meses, entre abril y septiembre del año dos mil diecinueve, eso fue previo a las primarias de octubre, no es casualidad, se adjudicaron siete procesos de compras de hormigón asfáltico, por excepción, es decir, de forma irregular, no calificada como emergencia, eso viola la ley trescientos cuarenta, donde se gastaron once millones y medio de pesos. Esta información no cae del cielo, esta información no aparece debajo de los colchones, es parte de la información que salió en el programa de investigación periodística de Alicia Ortega, que se tituló Capas de Irregularidades de los Contratos Patrocinados por Obras Públicas. Un programa que, por cierto, está íntegro, entre otras cosas, en YouTube, y si no en la página de SIN, y que puede, en cualquier momento, cualquiera que esté interesado, ir a verlo. Eso por no entrar a fondo con el tema del gasto de publicidad autorizado en el presupuesto, porque hay gastos no autorizados que se van por encima de los más de ciento veinte millones de pesos y medio que aparecen aprobados para el año dos mil veinte en materia de publicidad para un ministerio que, en teoría, es un ministerio de infraestructura y que podría, eventualmente, necesitar hacer campañas de concientización muy específicas, muy temporales, etcétera, etcétera. Eso solamente en cuanto a ese ministerio. Ahora bien, el gobierno dominicano, que va a completar ocho años en agosto próximo, también hay que decir que tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo en esta materia. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, cuando estaba Manuel Rivas dirigiendo, durante dos años, incurrió en todas las irregularidades que usted pueda envenirle a la mente. La OMSA, como todo el mundo sabe, tiene un importante cementerio de autobuses dañados, de maquinaria que ya no se utiliza, de una enorme cantidad de materiales allí, de los autobuses que, precisamente, no están hoy en las calles dominicanas brindando un servicio necesario por demás, aunque, igual, con un enfoque, para mí, altísimamente incorrecto, la OMSA perfectamente podría ser sustituida por la licitación pública abierta y sincera, honesta, de las vías a ser usufructuadas por empresas que ofrezcan autobuses de calidad, que ofrezcan un mejor servicio, una mejor relación calidad-precio, y que, de hecho, ya hay incluso algunos ejemplos que bien pudieran considerarse de los servicios que ofrecen algunas de las vías más importantes, incluso algunas de las empresas que se llaman sindicatos y que criticamos en muchos aspectos, pero que en otros le reconocemos haber mejorado hasta la calidad de los servicios. Eso podría potenciarse perfectamente. Bueno, la OMSA tiene dentro de su historia de irregularidades y de casos, uno que, como todo el mundo sabe, en medio de una maraña nunca aclarada, terminó con la muerte de Junior Ramírez, terminó con la muerte, ahí tirado en un río, con cadenas y con blocs, porque la idea era que el cadáver no saliera a flote, como se espera mucha gente, que nunca salgan a flote los temas de corrupción. Podríamos hablar del caso del suicidio del ingeniero en la OISOE, podríamos hablar de una enorme cantidad de casos y de otras dependencias, como es el caso del Consejo Estatal del Azúcar. Amaneceríamos refrescando el tema Odebrecht y cómo dentro de lo que se llevó a juicio hay una paralización casi completa de los casos hasta el año 2012, como de ahí en adelante, quienes presidieron el Congreso, hoy algunos están ubicados en otros puestos o en una alcaldía o están en otros lugares, simple y llanamente nunca han rendido cuentas de lo que fue su relación con esta constructora brasileña y su tristemente célebre paso por América Latina. De narcotráfico solamente resumiré que en una oportunidad se habló de nuestro país en los informes internacionales que se ofrecen y se habló precisamente de ser uno de los puentes más importantes del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Ese modelo continuista también es demagogia. La idea de prometer lo que no se ha hecho precisamente durante ocho años y que ahora convenientemente sí se ofrece que se va a hacer. Gracias. 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 Gracias.